Nos venimos en esta mañana al nuevo local de Avenida Mitre. Aquí estamos en Color Shop con Leandro, que muy amablemente nos atiende un ratito. Queremos que nos cuentes qué pasa con Color Shop, se está expandiendo, están creciendo y han puesto un nuevo espacio aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo inicia esta iniciativa justamente de abrir otro lugar? Bueno, primero, buen día. Sí, te cuento más o menos cómo es. Nosotros somos, obviamente, un emprendimiento familiar. Esto es una franquicia de la marca Sinteplaz. Arrancamos inicialmente hace dos años en el local de Avenida Mitre y Dardo Lafalse. Y bueno, después de distintas circunstancias hicieron que hoy estemos acá, abriendo el segundo local, incorporando como novedad la parte de pintura y la línea de productos de automotor de Sinteplaz, que se llama Trimas. Y además, la marca Mipa, que es una marca alemana que importa Sinteplaz y la comercializa acá en Argentina. Bueno, esto que decías, ¿no? Vamos a encontrar algunas novedades, me imagino, en este local nuevo. Exactamente. Sí, sí, por ejemplo, esa. Y además, bueno, obviamente tenemos toda la línea de productos de Sinteplaz. Y como siempre, tenemos promociones permanentes, cosa que es importante. Tenemos promociones permanentes, que ahora te las voy a ir contando. Y bueno, lo que logramos en este tiempo es imponer un poco la marca acá en Salto, que si bien hace muchos años estuvo, medio como que se había olvidado un poco. Y justamente ofrecemos esta marca, que es una marca líder en la Argentina. Hoy es la que más vende en la Argentina, un datito. Y al mejor precio. Y ya te digo, con las distintas posibilidades de compra. Leandro, contanos también qué significa, como vos decías al principio, no, bueno, esto es un emprendimiento familiar, y qué significa en este momento de nuestro país, de la Argentina, que a veces pareciera que siempre es difícil emprender, que siempre es toda una hazaña tirarse y decir, bueno, sí, vamos a otro local, vamos a emprender. Bueno, qué significa para ustedes, como emprendimiento familiar. Bueno, la verdad es que yo tengo 47 años y no recuerdo nunca haber escuchado este es el momento para emprender. O sea, nunca es el momento, así que, por lo cual, eso no lo... Y está descartado porque si vamos a esperar, digamos, nos quedamos esperando. Y después, bueno, nada, viste, Salto, yo digo, es la vedette de la zona, porque es una ciudad pujante y una ciudad que va en constante crecimiento, por lo cual te arrastra, positivamente, ¿no? Y, bueno, por eso es que decidimos nosotros también seguir con esa corriente y venirnos más para el centro para tener la presencia en este lugar también. Bueno, contame de algunas promociones que me dijiste que me ibas a contar. Exacto. Bueno, Sintemplaz tiene acuerdo con diferentes bancos que acá los tenemos, ya de paso los voy leyendo, que son Santander, Macro, Banco de la Ciudad, Naranja, Credit Cop, entre otros. Y nosotros, además, tenemos Banco Provincia, son promociones muy buenas, que hasta un 25% de descuento y cuotas, hasta 6 cuotas sin tope de reintegro. Así que, la verdad es que terminás pagando un precio casi de contado en 6 cuotas, que, bueno, la verdad que hoy, como vos decías, sí, ayuda bastante. O sea, no... Tenemos marca, tenemos precio y tenemos posibilidades, o sea que no se pueden escapar. Exacto, exacto. Bueno, contanos esto, ¿no? Estamos, dijiste, bueno, nos vinimos para más, para la zona céntrica, para, en este caso, la Avenida Mitre. Exactamente, ¿dónde estamos? Estamos en la Avenida Mitre, 578, entre el remis y la panadería, para que se ubiquen. Y, bueno, nada, ya te digo, nos trajimos lo mismo que tenemos allá, diferentes tipos de productos de la marca, no sé, impermeabilizantes, late, productos para madera, revestimientos plásticos conocidos, más conocidos, la marca más conocida es Revear, pero bueno, cada marca tiene su producto similar. Así que, bueno, nada, tenemos todas las mismas posibilidades que en el otro local, acá en el centro. Perfecto, acá en el centro van a estar, ¿qué días y horarios se abiertan las puertas? El horario es en los dos locales, de 8 a 12 y media, y de 14 a 18, de lunes a viernes, y los días sábados de 8 a 12 y media. Excelente, bueno, ¿cuánto hace que abrieron las puertas? Porque sabemos que inauguraron hace poco. Sí, la verdad que hace una semana, hace una semana teníamos prevista una inauguración, que no se pudo dar por cuestiones de tiempo, así que, bueno, arrancamos así, y la gente igual ya nos conoce, pero bueno, la idea era hacer una inauguración que no se dio, así que, bueno, estamos de esta forma visibilizando un poco el nuevo local. Ok, excelente. Bueno, nos vas a reiterar, si tienen acá para comunicarse un número de teléfono, que no nos dijiste, y nos vas a reiterar la dirección y los horarios que están abiertos a las puertas del local. Exacto. Bueno, el número de teléfono, por ahora tenemos uno solo, que es 2478-50-2989, la dirección es Avenida Mitre 578, y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y media, de 14 a 18, y los sábados de 8 a 12 y media. Le ando las felicitaciones, muchísimas. No, gracias a ustedes por venir. Gracias.